Opinión, que para eso estamos aquí, ¿no? Bueno, Manelik, Manelik estás ya confirmada para el reality de Televisa del programa hoy, ya ven que dentro del programa hoy hay reality shows y ahora pues regresa las estrellas bailan en hoy y entonces en ese programa parece ser que va en esta nueva temporada va Manelik que si se fijan y ya lo habíamos dicho hace tiempo es de estas figuras que no tienen una carrera de hacer otra cosa, es decir, ella no canta, no actúa, entonces su carrera se basa en saltar de reality show en reality show, muy Celia Lora, ¿no? O sea, Celia Lora y ella pues realmente hacen lo mismo, van saltando de televisora en televisora con diferentes formatos para poder estar vigentes y lo mismo pasa con Manelik, ¿no? Acapulco y Short, luego La Casa de los Famosos, ahora Baile, seguramente luego vendrá otro, Celia Lora está igualita y así es como de alguna manera van manejando sus carreras, ¿no? Me llamó muchísimo la atención esto, ella ya está confirmada, junto también acaban de confirmar al dúo este de cómicos Guarachín y Guarachón que regresan a Televisa, estuvieron un buen rato en Azteca y ahora regresan también en este reality show de baile.